El proyecto lo iniciamos con el área de urgencias, que para nosotros era el principal canal de entrada de la gente sin ningún tipo de vinculación, nada más que la necesidad de acudir al hospital y por lo tanto ser tratado de su dolencia. Hicimos encuestas de opinión de una muestra de 300 pacientes que habían acudido a nuestros servicios de urgencias, tanto del hospital como de los centros de salud en los cuales prestamos el servicio de urgencias también, y a través de diferentes preguntas destacamos una serie de ítems que nos daba al final un índice de confianza agregada, es decir, qué confianza le estábamos dando, nuestras instalaciones, nuestro personal, nuestros tratamientos, nuestros resultados, a aquellas personas que habían acudido al servicio de urgencias. Con ello sacamos un índice que superaba un poquito un 8 sobre 10, era un resultado más que aceptable. Cuando terminamos este proyecto, a los 6 meses, volvimos a hacer esta misma encuesta a una misma muestra de 300 pacientes y vimos que había incrementado casi en un punto sobre 9 sobre 10, un resultado más que aceptable, esa confianza que el paciente estaba percibiendo de la prestación que le estábamos haciendo tanto en el hospital como en los centros de salud. Las reclamaciones hacia el servicio de urgencias disminuyeron de una forma sustancial. Y por último, importante sin duda, es que esto nos ha permitido reducir nuestros costes de atención a pacientes que no confían en nuestro hospital y se van a otros lugares a que les atiendan. Eso a nosotros lleva una repercusión económica que también ha sido fundamental en este caso.